Muy buenos días, qué gusto saludarlos en este miércoles, llegamos a mitad de semana, por supuesto le quiero agradecer por despertar con nosotros aquí en el noticiero de Info 7 AM, es muy importante que no pierda detalle del pronóstico del tiempo. En información general, iniciamos julio con tormentas en varios estados de la república, como bien la había comentado, para esta mañana seguirán presentándose eventos de lluvia acompañadas de tormentas eléctricas en buena parte de nuestro país, principalmente en el estado de Jalisco. Esto debido al paso de ondas tropicales y constante ingreso de humedad, pero cómo se comportará el tiempo en nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, empieza el descenso de la temperatura máxima para esta jornada, se prevé llegar únicamente a los 26 grados para que tome sus debidas precauciones, el pronóstico de lluvia continúa activo y hay una combinación de nubes y sol y una sensación térmica bastante cálida, sobre todo a partir de mediodía, mismo pronóstico que se extiende para diferentes puntos del estado de Jalisco como lo es Chapal y Ciudad Guzmán. La máxima, como puedo observar, estará oscilando cerca de los 23, 24 grados, temperaturas bastante agradables en la zona altos norte, como lo es Lagos de Moreno, iniciando con los 16 grados que irá aumentando gradualmente hasta llegar a una máxima cerca de los 25. Pero cómo se comporta el tiempo en la zona costera, gotas ocasionales estarán haciendo presente, sobre todo por la madrugada, aún así una mañana completamente templada, ya que la temperatura inicial se reporta cerca de los 25 grados y se prevé llegar cerca de los 30. Tanto para Colima y Tepic hay una combinación de nubes y sol, la máxima estará oscilando cerca de los 25, Tepic reporta arriba de los 30 grados y aguas calientes, lluvia la mayor parte del día estará lloviendo para que lo tome en consideración, despertando con una sensación térmica bastante fresca. La temperatura inicial se reporta cerca de los 15 y se prevé llegar únicamente a los 27 grados. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo, pero le quiero compartir la frase de este miércoles. La decisión más valiente que hacemos cada día es la de intentar ser felices, pase lo que pase.